Vamos a comenzar, yo en este caso voy a aplicarme un corrector, es de múa, pero lo tengo depotado aquí y lo vamos a aplicar en lo que es nuestras imperfecciones y las ojeras Yo por las mañanas suelo aplicarme BB Cream, hay días que cambio pero normalmente BB Cream y bueno, estoy a punto de gastar esta que es de Prisma Natural, la uso no más que para cuando grabo para poder gastarla Si salgo uso la de Dream Girl, que me está gustando bastante, pero esta es que no me dura ni dos horas entonces no puedo salir a la calle, entonces voy a usar esta, pero vaya, que usaría la de Dream Girl de Skin79 Y bueno, yo la aplico con las manos, porque por la mañana tengo prisa y no estoy atenta a que coge una brocha, bla 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 No, yo me la aplico con las manos Aplico un corrector iluminador encima de la base Estoy usando ahora el de Mua, el de Cover Eye Conceal y es en el tono 5 que se está borrando ya Y me gusta mucho, la verdad, y me costó un euro cincuenta o algo de eso Y está súper bien porque ilumina bastante bien la zona Y tiene una pequeña cobertura Y está bastante bien Sello la base con la base y el corrector, ¿vale? Con los polvos fixados made de Essence Con esta base tengo que hacerlo, sí o sí, porque es que me salen brillos Y tiene que ser con esto porque son los que más me matifican de los que tengo Me hago las cejas, me las hago con el Nice and Cheek Lápiz iluminado de ceja de Deli Blue Y el gel fijador de Kiko, ¿vale? Con la parte iluminadora lo que suelo hacer Por las mañanas que no me maquillo y quiero algo de luz en la cara Me pasa la parte iluminadora por aquí Que es por el arco de la ceja, ¿vale? Y lo difumino Lo suelo hacer con la base Shadou Brass de Realty Aplico mi prebase de ojo de diario Y bueno Suelo hacer esto con unas 3 o 4 sombras que tengo, ¿vale? Entre más O lo hago con los lastings de Kiko Los lastings, lo que sea O con sombras de Essence O una de Maybelline que tengo, ¿vale? Según el tono con la que vaya O llevo un morado, la voy a hacer con la de Essence La de Estreo del Mon Lasting Eye Shadow En el tono 08 De Magic Must Go On Y lo hago con el dedo Una vez aplicada, bueno, os enseño el tono que no lo he enseñado Es precioso El de Isla con destellos rosas Muy bonita Ahí la está viviendo Es una pasada Y bueno, yo lo que voy a hacer ahora Es con una brocha de difuminar Y la sombra 122 de Kiko Que es este tono de acá Y encuentro la brocha Aquí está Voy a difuminar el corte Es bastante brillosita Pero no sé, a mí me gusta para el día a día Soy ya gustosa Y ahora voy a coger una sombra color Bape, mate Es la 29 de Kale, ¿vale? Que la tengo rota Y voy a iluminar el arco de la ceja Hay veces que no me hago delineado Esta vez me lo voy a hacer De según el tiempo que tenga Hay veces que me lo dejo así O me hago delineado Esta vez me lo voy a hacer Con el lápiz de L'Oreal El Super Liner Que bueno Ahora, si tengo tiempo Os hago un hablemos de este producto Que tengo que hablaros Sería bien Y vamos a hacer el delineado Una vez con los ojos delineados Vamos a aplicar máscara de pestañas En este caso voy a usar La de Volumen de Deli Blue Y La Luxury Lashes Waterproof De Kiko Me pinto la raya de arriba interior Con un lápiz negro Porque me veo raro el delineado Si no me lo pinto Cosas mías Con este de Catrice Que es un col cajal Me lo voy a pintar por arriba Y en la de Waterline Uso el blanco del lápiz de cejas De Deli Blue Así quedan los ojos, ¿vale? Es bastante bonito Tiene luz Y bueno Hay gente que no le va a gustar Porque es un poco atrevido Por la sombra Pero yo lo uso bastante a diario No suelo hacerme el contorno Tengo que tener tiempo para hacerlo Así que En este vídeo no lo voy a hacer Voy a coger Mi colorete salvavidas Que es de Pinout Me vino en la revista Glamour Y es el tono Tierra 103 Y con una brocha estilo Y achillo Pero es más bien falsillo Pues Cojo un poco De iluminador uso O este que es en rosado O otro que es en marrón Según como vaya maquillada Este lo suelo usar mucho Bueno, ya veis el boquete que tiene Es de Essence Y es el tono Pretty Gaseous Y bueno Uso esta brocha Que es de los chinos Pero me gusta mucho Para esta función Y bueno En los labios Suelo usar Ahora me da por usar Cosas más hidratantes Porque tengo los labios Bastán sequitos Entonces pues Voy a usar un Glossy Styler De Kiko En el tono 815 Es este tono Bueno Este es el look Es bastante rápido Y sencillo Vale A veces cambio el labial Pero más o menos Siempre así Y bueno Bastante rápido Como veis Lo que tardo más En hablar Pero el look Lo hago por la mañana Súper rápido Y bueno Siempre me gustan Unas buenas pestañas No puede faltar En mí Y ya está chicas Habéis visto Lo rápido que ha sido Así que espero Que os haya gustado El vídeo Que le deis Dedito arriba Que os suscribáis Que bueno Tenéis mis redes sociales Por aquí abajo Que nos vemos En el próximo Chao Y ya está chiquitando Y ya está chiquitando